Las voces dentro de mí, solo desean Antes del amor, llega la atracción Caí de rodillas ante la tentación Pensamientos impulsivos y deseos de tono en su oído De lejos provocaba mi lado más primitivo Cada gota de sudor cuando sube la presión Mi mente enloquece cuando siento la tensión Algo peligroso, pero a la vez tentador Me atraen las llamas de su seducción Ven a mí, ser divino, ser elegido Saca mi oscuridad con tu luz dentro mío Olvidemos la castidad, las normas y el ideal Eres mi hora, piso mi sol por la eternidad Una sensación irreal, era un ser sin igual Me hizo ver las estrellas y que me encantara arder en ellas Poco a poco la intensidad golpeó con más agresividad Un dolor placentero y cicatriz de felicidad Sentí tanto el paraíso que olvidé mi realidad Pero todo inicio tiene un final Y cuando ya todo pudo terminar Me volteó su esclavo, su sumisa eternal Con sus dulces encantos y su corteja forma de hablar Supo cómo dominarme y que fuera suyo sin piedad Eres fuerte pero asominable Tan leal y saboreable Tú serás mi protegido Y yo tu amor sin igualarme No te sientas sin friar a mí Nuestra condición es más fuerte que su cualidad No pienses en la superioridad Al final al arder en llamas Sentimos igual No pienses en la superioridad Y yo lo fuer 베as Besos en la superioridad No pienses en la superioridad 장ítulos en la superioridad Esborację